Hola a todas y todos, solo avisaros brevemente que acabo de activar el curso Baby Lead Winning, lo cual deja 5 cursos en servidor activos. El primero, como digo, se llama Baby Lead Winning, es decir, alimentación complementaria autorregulada o autodirigida por el bebé, va dirigido para todos los públicos. El segundo se titula Nutrición pediátrica y este va dirigido a sanitarios. El siguiente se llama Perder Peso y este va dirigido a población general. Sin embargo, el siguiente, Obesidad en adultos, este va dirigido a profesiones sanitarios y por último queda un curso también dirigido a población general, titulado Vegetarianismo en diferentes etapas del ciclo vital. Tenéis toda la info en mi página web, en la sección eventos, juliovasulto.com barra eventos y nada más, un fuerte abrazo y gracias.